Sí, el juez atento, arranca a las competidoras, la partida es bastante pareja en la última de la tarde, salta rápidamente Dominil a tomar la punta, ataca por el centro de la Ligua, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Sansan Amelian, en el cuarto viene apareciendo Samistown, luego trata de movilizarse la Ligua Dienda junto a Reggae Revolution, más atrás aparece por el centro Kimura, dejando los últimos lugares a la Ligua Royal, el dominando Dominil la prueba, ataca Samistown por la parte externa, se le coloca solamente a medio cuerpo, en el tercero intenta meterse a Reggae Revolution, en el cuarto por dentro otra vez, en el quinto mejora Kimura, en el sexto Dienda, en el séptimo intenta meterse la Ligua Sansan Amelian, mientras que el cinco, el Ligua se quedó última, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Dominil se mantiene en punta, ventaja de pescuezo sobre Samistown, en el tercero aparece Reggae Revolution, al cuarto intenta movilizarse la Ligua otra vez, cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim, Pardura en punta Dominil, trae ventaja de tres cuerpos, ataca Reggae Revolution por la parte central de la cancha contra la puntera que se defiende, domina Dominil, Reggae Revolution por la parte externa contra la puntera, pero muy tarde les gana el dos de punta a punta con el campeón de Venezuela y la especialidad de la caza, gana Dominil. Segundo Reggae Revolution, terceros en San Emilio, en cuarto para Samistown.